Mediante llamada telefónica al Centro Automático de Despachos se conoció la denuncia de un secuestro ocurrido en el municipio de Ocaña a un reconocido joyero de 74 años de edad. Inmediatamente se desplegó un operativo en conjunto con unidades de la seccional de tránsito y transporte y de la vigilancia adscritas a la estación de policía de Ábrego, realizando un plan candado con más de cinco puntos de cierre a una camioneta EcoSport azul oscura que según la información preliminar era de propiedad de la víctima. Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y al monitoreo de las cámaras de seguridad, se estableció la ruta de escape hacia el municipio de Ábrego, donde los efectivos tomaron el desvío del kilómetro 41 hacia el sector conocido como Alto de Pavés, donde se interceptó el automotor y se inició un intercambio de disparos con seis personas armadas que tripulaban el vehículo y que al notar la reacción efectiva de los uniformados, abandonan al ciudadano y emprenden la huida por zona boscosa. Inmediatamente son interceptados por el grupo UNIR, el grupo de policía de Ocaña y de la estación de Ábrego, donde logramos, mediante un intercambio de disparos que se presentó en el lugar, se logró frustrar el secuestro de una persona que afortunadamente se pudo traer nuevamente al seno de su hogar. Él se encontraba ofreciendo un vehículo en el que se transportaba en venta y fue interceptado por esa situación. La reacción y la oportuna denuncia es la que nos conlleva a poder tener capturados. En este momento ya el grupo GAULA de la Policía Nacional se tiene las fuentes de información humana, ya se tienen varias personas en este momento identificadas, que en este momento estamos haciendo las labores de campo para poder lograr tener un resultado en estos días. El cerco policial le arrebató de las manos de los delincuentes a Armando Castro Jacome, quien hoy se encuentra sano y salvo en el seno de su hogar.